Las personas mayores de 16 años podrán vacunarse contra la enfermedad COVID-19 en Puerto Rico desde el 12 de abril de 2021. Aquellos que tengan 16 y 17 años solo podrán recibir la vacuna de Pfizer, de acuerdo con la autorización de emergencia emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Mientras, las personas de 18 años en adelante podrán recibir Pfizer o Moderna, ambas de dos dosis, o la vacuna Janssen de Johnson & Johnson, que consta de una sola dosis. Los menores de 21 años deberán estar acompañados por su padre, madre o tutor autorizado. Para obtener una cita, debe acceder a la página web www.protegetevacunate.com, habilitada por el Departamento de Salud. El sistema le enviará un número de confirmación junto a la información de la cita a través del correo electrónico y por mensaje de texto al número provisto.